Y se trata de las vigilias que se llevaron a cabo en estadios de Colombia y Brasil para recordar a las víctimas del avión que se estrelló en Medellín, Colombia, transportando a un importante equipo de fútbol brasileño, una nota que ha hecho titulares en las últimas 48 a 72 horas. Ana María Navarrete tiene más, pasamos con ella a continuación. La cita que estaba pactada para el 30 de noviembre en el Atanasio Girardot para una final sudamericana se cumplió. Al estadio no asistieron hinchas de un equipo, asistieron hermanos del fútbol. ¡Chapecoense, campeón de Sudamérica, Chapecoense! El Atanasio, completamente vestido de blanco, se convirtió en un templo de luz que durante horas coreó el nombre de estos héroes brasileños. Los jugadores de Atlético Nacional llegaron puntuales a la cita, vestidos para la ocasión y con flores en sus manos, pero con la gran tristeza de saber que su rival no llegaría. Siempre van a permanecer en nuestro recuerdo, en nuestros corazones. Y es que en medio de una tragedia y una incalculable pérdida humana, nació una nueva familia. Los brasileños no olvidaremos jamás la forma como los colombianos sintieron como suyo el terrible... El terrible desastre que interrumpió el sueño de este heroico equipo de Chapecoense. Así como no olvidaremos la actitud del Atlético Nacional. Y de todos sus hinchas que pidieron que se concediera el título de campeón de la Copa Sudamericana al Chapecoense. Las miles de personas que no pudieron entrar también rindieron su homenaje en las afueras con una vigilia. Los valientes, los héroes, las leyendas. Los calificativos se quedan cortos para el Chapecoense. No hay gesto que pueda consolar el dolor de su partida, pero desde el escenario en Medellín, donde estaban destinados a brillar, se envió un mensaje que toda Colombia espera se haya visto en el cielo. Bien, sin duda alguna no hay gesto que pueda menguar el dolor de esta tragedia, pero lo que se vivió anoche en el estadio Atanasio Girardot y lo que aún se vive en Colombia es la solidaridad y el completo apoyo a todos los familiares, al club y a los allegados del Chapecoense. Desde Colombia, soy Ana María Navarrete. Este es un informe para Al Rojo Vivo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Al Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.